¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que veremos cómo la Armada de Chile ya se está preparando para participar en el ejercicio naval RIMPAC 2024, el más grande del mundo. Espero que les guste. Una delegación de la Armada de Chile participó en la conferencia inicial de planeamiento del RIMPAC 2024, la que aconteció en la base naval de Point Loma en la ciudad de San Diego, estado de California, en los Estados Unidos. Esta conferencia fue presidida por el comandante de la tercera flota de la US Navy vicealmirante Michael Boyle, participando en ella 400 integrantes de 25 fuerzas navales, dando de esta manera el puntapié inicial a lo que será la 29ª edición del ejercicio RIMPAC, que en la actualidad es el ejercicio naval más grande que se hace en el mundo, el que se desarrollará frente a las costas de Hawái y el sur de California. Hay que recordar que el ejercicio RIMPAC o simplemente RIMPAC es un ejercicio naval de carácter multinacional, el que es organizado desde 1971 por la US Navy, teniendo por misión promover la estabilidad y seguridad marítima en el Indo-Pacífico, además de fomentar la cooperación internacional e interoperatividad de las fuerzas de distintas naciones que en él participan. En el caso de la Armada de Chile, ésta participa en este ejercicio desde 1996, cuando asiste por primera vez con la fragata PFG-07 Almirante Lynch de la clase Leander y al submarino SS-21 de la clase U-209-1400, además de un helicóptero de ataque naval SH-32 Cougar. Desde entonces ha participado en todas las ediciones, salvo la del 2010 a raíz del terremoto y tsunami que afectó al país ese año y en el año 2020 por motivo de la crisis sanitaria que afectó al mundo. Un hito importante en la participación naval nacional en este ejercicio fue marcado en el año 2018, cuando el comodoro Pablo Niemann estuvo al mando del componente marítimo de las fuerzas combinadas, teniendo la responsabilidad de comandar las operaciones de 46 unidades de superficie, 5 submarinos, 200 aeronaves y más de 25.000 efectivos de los 25 países participantes en el ejercicio, un verdadero orgullo y reconocimiento al profesionalismo de la Armada de Chile. Es de esperar que la edición 2024, como siempre ha sido, la representación de la Armada de Chile haga un trabajo impecable, dejando en alto el buen nombre de nuestra Marina. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre la primera reunión de planificación del RIMPAC 2024. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!